¿Qué tal amigos del Insurgente? Soy José Nogal, ¿cómo están? Estamos en la Colonia Polanco para platicarles un poco sobre dónde ir a comer, qué hacer y cómo divertirse. Y esperemos que nuestro recorrido que vamos a organizar para ustedes les guste y puedan venir y se animen a conocer la Colonia Polanco. Estamos ahora en Magnolia Bakery. Es un lugar conocido por sus cupcakes y su estilo neoyorquino de los años 60. Pero no deja atrás el lado mexicano, pues también puedes encontrar molletes, pan de muerto y rosca de reyes. Pero también tenemos cheesecakes, icebox, que no es algo muy tradicional aquí, el banana pudding, también son de los más vendidos. Y tenemos exclusivos en México y es donde el único lugar que le dieron oportunidad a alguien de crear sus propios postres ha sido en México. Y tenemos tres tradicionales que es el tres leches, el pan de muertos obviamente en octubre, y tenemos la rosca de reyes que va a salir la última semana de edición. Aparte de un nuevo menú, el próximo año van a arrancar su plan de expansión tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, Querétaro, Monterrey, entre otros. Va a incluir los mejores vendidos, ideamos otras cosas, mejoramos algunas otras, por ejemplo los hot cakes ahora tienen un mejor diseño, traen algo un poquito más de postre, digamos, pero muy apegado a nuestra cocina es americana, entonces muy apegado a lo americano. Estamos lanzando una hamburguesa de atún buenísima, un hot dog, nuevas cosas. Estamos en la calle Emilio Castelar sobre el Parque Lincoln y nos topamos con un lugar muy bonito, muy especial, se llama Café Budapest. Es un pequeño rincón de Budapest en Polanco. Aquí puedes disfrutar de la repostería típica en la capital de Hungría. Y uno de los postres más pedidos es el pastel Ságer. Además hay galletas de almendra, rocas de chocolate y pay de limón. Este concepto fue idea de Gabriela Wieringer y está lleno de nostalgia pues remonta a Budapest de los años de 1930. Los postres se complementan con una amplia gama de tés e infusión. Este café se encuentra enfrente del Parque Lincoln y está abierto de martes a domingo. Para terminar nuestro recorrido en la Colonia Polanco estamos en la Avenida Presidente Mazarik, la cual es una avenida muy adecuada para pasar el día con amigos o con familia, ya que nos ofrece una gran variedad de tiendas, de restaurantes, de cafés y de galerias. Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia tanto como nosotros lo disfrutamos y que nos puedan acompañar en nuestra siguiente aventura.